Ya estamos con Daniel Lacalle, economista. ¿Y qué mejor persona que él? Pues para comentar los nuevos datos del desempleo. Daniel, hay un tuit de Yolanda Díaz. Dice, en marzo el paro ha descendido en 48.755 personas. Es el mayor descenso, dice Yolanda Díaz en Twitter, en un mes de marzo desde 2008. Una buena noticia en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. ¿Hay gato encerrado aquí, Daniel, o es verdad lo que dice Yolanda Díaz? Bueno, se llama el efecto Semana Santa y además no es verdad. O sea que el efecto Semana Santa, yo creo que yo no sé cuántos años llevo como economista escuchando todos los marzos a todos los ministros de trabajo de, como quieran llamar, decir que es un mes maravilloso. Pasa siempre. En cualquier caso, no es cierto, ¿vale? ¿Y por qué no es cierto? Mira, todavía hay más de 24.600 parados más que en diciembre de 2022. Es decir, los datos de marzo, además de ser estacionales por la Semana Santa, vienen después de unos datos muy malos desde el principio del año. Segundo, porque los demandantes de empleo son más de 4.458.000 personas. Es que la cifra asusta, básicamente lo que muestra es que demandantes de empleo prácticamente no se han reducido desde que gobierna Sánchez. Adicionalmente, el número de personas registradas en el SEPE comparados supera los 3.300.000, ¿sabes? Entonces, 3.388.018 personas registradas en el SEPE. Por lo tanto, los datos, los datos son los de la campaña de Semana Santa. Pero es que hay datos muy negativos, muy negativos. Hay todavía 60.926, lo estoy leyendo, empresas menos cotizando que antes de la pandemia. En el dato de los demandantes de empleo, hay prácticamente 1.037.000 personas en esto que se llama demandantes de empleos ocupados, que incluye a los fijos discontinuos. En el último día de marzo se han perdido 141.831 afiliados, que es más que la cantidad media de aumento de afiliación en el mes. O sea, lo que demuestra básicamente es que aquí en realidad no ha pasado nada ni bueno ni malo ni nada. Aquí lo único que ha pasado en España no son ni las políticas del gobierno ni las decisiones decisiones de la ministra Yolanda Díaz, sino el turismo. Y que el turismo es lo que está dictando esta reacción del paro en marzo y será el turismo lo que dicte la subida posterior. Y mi pregunta, Daniel, teniendo en cuenta este contexto del desempleo, recordemos que somos el país número uno en desempleo de toda la Unión Europea, superando a Grecia, ¿cómo pretenden hacer sostenible el sistema de las redes sociales, es decir, las pensiones? Hemos visto la nueva reforma de Escrivá, que no deja de ser un barniz, evidentemente, pero es que la base para la sostenibilidad es el empleo y estamos viendo que en vez de apostar por el empleo, como bien comentabas, Daniel, todo lo contrario. Se están perdiendo empresas, se está perdiendo empleo, se está perdiendo inversión extranjera, etc. El sistema de pensiones es absoluta y totalmente insostenible. Y lo que ha hecho el gobierno ha sido introducir en el acuerdo con Bruselas lo que yo llamo la bomba de relojería. Dentro de tres años, cuando los datos que han publicado no concuerden con lo que han acordado, porque no concuerdan, ni la AIREF, ni el BBV, ni FEDEA, ni CSIF, ninguno de los que han analizado estos datos presentados por el ministro Escrivá, encuentran que esos datos sean correctos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les pasa? Pues que en tres años ellos han acordado que el que venga detrás va a tener que hacer un enorme ajuste, un ajuste de por lo menos 20.000 millones. Pero vamos, el problema del sistema de pensiones, lo has dicho tú muy bien. O sea, un sistema de pensiones solamente se sostiene con mucho mayor crecimiento, mucha mayor inversión y mucho más empleo con empresas mucho más grandes. Atacando a las grandes empresas, atacando a la creación de empresas, atacando a la inversión, pues obviamente no solamente mantienes un sistema que ya tenía avisos de insostenibilidad y lo haces mucho más insostenible que lo que está ocurriendo ahora mismo. Bueno, pues veremos a ver qué ocurre. Daniel Lacalle, te agradecemos muchísimo que nos hayas explicado estos nuevos datos del desempleo, porque desde luego, como siempre, en este gobierno hay gato encerrado. Muchas gracias. Abrazo.